Hacemos esta introducción porque los hechos recientes de publicación de cifras o cambio de política nos obligaban a hacerlo. Dicho esto, el índice nacional de precios del consumidor de la Asamblea Nacional es de 458.430.278. Esto quiere decir que la inflación de mayo fue de 31,3%, la variación acumulada de precios hasta mayo es de 905,6%, y la inflación interanual, es decir, mayo del 19 contra mayo del 18, es de 815.194%. Voy a repetir, la inflación de mayo es de 31,3%, la inflación acumulada a mayo es de 905,6%, y la inflación interanual de mayo del 2019 contra mayo del 2018 es de 815.194%. La variación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 36%. Cada día que pasa con inflación, el salario es cada vez menor. Entonces, el venezolano sí lo está notando, sí lo está notando en el sentido de que sigue perdiendo valor la moneda. Tal vez no a la velocidad que venía anteriormente, pero sigue perdiendo valor la moneda. Y sobre todo, ya la inflación, la hiperinflación es como un huracán que desbastó lo que había. Desbastó el salario del venezolano. El salario del venezolano antes de la hiperinflación era alrededor de 200 dólares, ahora ya está en 7 dólares. Entonces, bueno, ya qué más va a devastar, ya queda poco por devastar. Entonces, la respuesta es que esta disminución en la variación de los precios, que sigue habiendo variado los precios, no lo nota el venezolano porque se siguen manteniendo los fundamentos y las razones que llevaron a este colapso económico y a esta destrucción de la moneda. Caraota Digital, directo al grano.